Todas esas personas que salieron con esa actitud ruin, las vi todo el día publicando, por ejemplo, los videos de un niño asesinado en Tabasco, de Dante Miliano, y achacándoselo así directamente eso al presidente y la candidata. Esas mismas personas son las que le dicen a otra persona, yo me acuerdo mucho lo que decía Calderón de Anabel Hernández, cuando le decía que él era un narco y que García Luna era un narco, y ahora utilizan a Anabel Hernández como fuente para decirle narco a una candidata. Yo no estoy diciendo que haya que defenderla o no, pero no creo que sea narcotraficante, Claudia. No lo creo, y no creo que la política para tú competir con alguien y demostrar que eres mejor que esa persona, como tampoco creo que lo sea Xochitl, no me parece que debamos de llevar a ese nivel de ruindad la discusión pública, no me parece que sea necesario ese nivel de mezquindad para contrastar con un competidor, con un oponente, y me parece que ha sido muy desafortunado en esta tragedia y a lo largo de la campaña, expresidentes de la república que los hemos visto con una miseria moral de la que no puedes dar crédito, en esos momentos publicando temas que, y por supuesto que yo creo que es una expresión de la degradación política que ha tenido nuestra clase política. La verdad es que, aunque ellos creen que están haciendo un gran daño a los otros, algo que me he encontrado es que, por ejemplo, en las universidades, a los jóvenes eso no les hace sentido, eso no los convoca, eso no los apela, eso no los interpela a sentirse indignados, al contrario, lo que les indigna es esa pobreza moral, intelectual que los lleva a comportarse de esa manera.